El programa de hoy vamos a dedicarlo a Franz Liszt. He aquí a un artista de cuerpo entero, original y con una fogosidad y una fantasía desbordantes, y con una influencia sobre la música y sobre el piano en particular muy importante. Decía Saint-Saëns, compositor francés y gran pianista, reproducir su manera de tocar el piano será imposible y el recuerdo de haberle podido escuchar me consuela de ser hoy tan viejo. Con Liszt, con él, llega el piano al máximo esplendor. Y Liszt es la primera figura del concertista tal y como hoy la concebimos. Él es el primer artista, el primer pianista, que sube a un escenario y se presenta el piano y él solos. Liszt vivió el apogeo y el declive del movimiento romántico. Fue ídolo de multitudes, tal vez por su atractivo personal y por su insuperable virtuosismo. Su producción para el piano es inmensa y hoy he elegido dos obras que son bellísimas y por ello muy conocidas. De las consolaciones, la número tres y también el tercero, de los sueños de amor. Algo muy importante sobre Liszt. No es frecuente encontrar personas, almas tan generosas y desprendidas con una calidad humana tan fuerte. Liszt fue amigo incondicional de sus amigos y les ayudó todo lo que pudo. Nadie prodigó tanto entusiasmo por sus colegas. Y esto dice muy en favor de Liszt hombre. No es así. No es así. No es así. No es así. Amén. 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 Amén.